Todos en Zelda Tears of the Kingdom recurrimos a las distintas habilidades que tiene el juego Como la ultramano, infiltración, combinación, retroceso e incluso el generador de esquema Y hoy vamos a ver si es posible pasarse el juego sin estas habilidades Esto se estuvo transmitiendo en Twitch así que sígueme por allá Vamos a empezar el reto de Zelda Tears of the Kingdom sin habilidades Va a ser un reto un poquito difícil, eh Podemos usar armas, podemos usar estamina, siempre y cuando no utilicemos las habilidades Eso no hay ningún problema Uff, no sabía que le podía hacer Flurry Rush así, eh Perfecto, ahí está Escudo de madera viejo, esto nos va a venir bastante bien para duplicar y esas cosas Bien, necesitamos esto, arco de madera viejo, lo necesitamos Santuario de Ukou y vamos por acá Primer santuario para acá Y en este santuario necesitamos utilizar la habilidad de ultramano Cosa que no podemos hacer Así que nos las tenemos que ingeniar de alguna u otra forma Y por ejemplo, aquí saltar no nos da Para poder pasar esta parte del santuario, puedo hacer esto Ahí está, puedo basar el escudo y sin ningún tipo de problema Voy a explicar un poco de lo que va de glitch Al momento de que Link hace el ataque saltado, tienes que apretar el botón de la L para activar la rueda de habilidades Luego de eso selecciona una y justo en ese momento tienes que darle varias veces muy rápidamente al botón de la flecha izquierda para entrar en la selección de escudos Cambia el escudo y justo cuando lo cambies aprietas ZL para activar el bullet time del arco Y nuevamente repetir todo el proceso Sí, mucha combinación de botones, pobre mis manos Cambia el escudo por acá ¡No! ¡No! ¿Vamos? ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Lo pasamos! ¡Vamos! ¡Vamos! De verdad es una combinación de controles que tienes que estar muy concentrado para hacerlo Bien Ahora Acá también se necesita la ultramano Para pasar toda esta parte necesitamos la ultramano Pero vamos a hacer el mismo glitch otra vez Esta altura puede que incluso esté un poquito más difícil A ver si lo hago a la primera A ver si lo hago a la primera Ok ¿Vamos? No estoy seguro si ya llegué ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡A la primera! Nos pasamos ya el primer santuario sin la habilidad de la ultramano ¿Saben qué pueden hacer sin habilidades? ¡SUSCRIBIRSE AL CANAL! Mi meta es llegar a los 10.000 subs antes de terminar el año Así que si no estás suscrito Hazlo y recuerda darle a like Vamos a hacer el glitch de duplicación Voy a armarme de más velocidad ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Menos mal no me quita nada, ¿eh? Bien Vamos a el santuario de Gutanabak Que este santuario es el de infiltración Por lo tanto Va a ser un poquito complicadito la verdad La infiltración no la vamos a usar Así que vamos a tener que usar el mismo glitch Voy a empezar a emplear el glitch desde ahorita mismo ¡No! ¡Me voy a topar con la pared! ¡No! ¡No llego! ¡No! ¡Ah! ¡Me equivoqué aquí! Inténtalo de muy lejos y te dará tiempo para llegar más alto Eso es lo que estoy planeando Hacerlo de más lejos ¡Lolo! ¡No! ¡A ver! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Uf! ¡De verdad! ¡Me sudan las manos, eh! En esta parte me demoré mucho para lograr llegar Creo que duré hasta más de 6 horas en poder subir De hecho, tenía que colocarme al punto perfecto para subir a la plataforma Así que probé con varias y en una de esas subí a la primera plataforma Y ahora acá nos clavaremos otras 2 horas más Intentando múltiples veces, nada funcionaba Créanme que estuve hasta a punto de rendirme de lo complicado que estaba haciendo Hasta que en una de ellas tuve la suerte en la que logré subir hacia allá La felicidad era pura XD Ya tenemos otro reto, eh A ver si hacemos esta parte a la primera Ya, llegué, ¿no? Ahí está, listo, llegamos para acá El problema es el siguiente Esto sí que es un problema Ahora, esta otra plataforma es aún más difícil Ya que al hacer el glitch demoraría muchísimo Así que probé subir primero a la plataforma que se mueve E intentando varias veces y algunas que otras rindiéndome Decidí probar algo Vejo un momento para ver si funcionaba lo que me dijo un seguidor del canal Y es lo siguiente Al momento en el que los pies del link estén prácticamente encima de la plataforma Tengo que darle hacia adelante al joystick Y con eso es suficiente para subir a la plataforma Y luego de probar y practicar mi teoría varias veces Decidí finalmente subir Uy, no Tuve que haber subido un poquito más A ver, dale, 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 dale ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Por fin nos lo pasamos! Nos pasamos el santuario de la asunción Yo que sé, ya no me acuerdo de la ascender Pero bien, por fin, eh Ahora, lo siguiente que hay que hacer Es que tenemos que buscar unas bombas Va a ser muy necesario buscar las bombas Bajando esta parte Las bombas están por acá Mira, aquí hay una bomba Flor bomba Esto es lo que necesitamos Sí, mira Hay dos flores bombas aquí Que nos van a funcionar muchísimo Y nos vamos A ver, ahora tenemos que subir para acá Que esto se hace realmente con infiltración Pero bueno Ahí está Listo Igual no hay forma como de escalar esto Mira, mira, mira Así podemos subir por acá Y ahí está O sea, no tenemos que usar infiltración Ahí está Conseguimos el planeador Ya tenemos el planeador Que es lo que yo necesitaba Ahora, con este planeador Solamente tenemos que sacar la alforja Apretar Y más B también Si ahora tenemos en vez de 3 Tenemos 6 Si hago Y más B otra vez Ahora en vez de 6 Vamos a tener 12 Y nos subimos aquí Ahí está Ahí voy llegando Ahí está Listo Llegamos al santuario de inicia Por eso yo quería Hacer primero el santuario de infiltración Para llegar más rápido acá Y acelerar un poco lo que es la partida En este santuario va a ser muy fácil Porque solamente necesitamos utilizar Flores bombas No tenemos que hacer No tenemos que combinar absolutamente nada Aquí lo que el juego pretende Y Nintendo pretende Es que combinemos esta arma Con una de estas rocas Y rompamos esto Sin embargo Simplemente Utilizando bombas Las agarramos Y ¡Pum! Listo Ahora en esta parte Agarramos un fruto ignio Y lo lanzo para arriba Prende en fuego eso Y se va a caer el cofre Sin utilizar arma Ni combinar con absolutamente nada Ahí está Ahora va a salir este enemigo Va a querer pelear con nosotros Pero nosotros le vamos a lanzar Varias bombas Bueno Yo creo que primero Lo que quiero hacer es Llenarlo de fuego Y segundo Utilizar la bomba Y yo creo que con esa bomba Abrimos Lo matamos Y abrimos el otro lado Ahí está Y ¡Bumba! Para casa Este santuario Este santuario es muy fácil Uy Aquí en la cueva del estanque Tenemos que usar Tenemos que hacer algo, ¿eh? Porque acá Vamos a encontrar Los rubis Y nos van a ayudar Como no tienen ni idea Los rubis Ahora Utilizamos otra vez Una bomba Y listo Aquí está el rubí Yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es subir por aquí Y ahora Aquí Podemos hacer el glitch No te equivocas, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, sube Gracias Gracias Uf Ahí está el planeador Vamos a utilizar el planeador Y ya está ¡Wow! Ahí está Llegamos al santuario Al templo, perdón Llegamos al templo Ahí está Obtenemos retroceso Ahí está Subimos aquí arriba Esperamos un poquito más Ahí está ¡No! Bueno, subo por acá Dificilillo, ¿eh? Dificilillo Ok Vámonos Al otro santuario Al del retroceso Ok Yo creo que sí llegó, ¿eh? Llegamos, llegamos, llegamos No No, no llegué Ok Vámonos por acá Tengo una idea, ¿eh? Tengo una idea Ok Aquí estoy Aquí estoy Vengo por aquí Y listo Llegamos, ¿eh? Llegamos Este santuario también Tiene una parte Complicadita, ¿eh? Que es esta parte por acá ¡No! Vamos Yo creo que llegó hasta allá arriba, ¿eh? Me equivoqué XD Pero bueno, aquí ya tenemos checkpoint Vamos Yo creo que ya llegamos, ¿no? Sí, ya llegamos ¡Bien, llegamos! Perfecto Ahí está Llegamos ¡Excelente! Esta parte puede ser un poquito Complicada Porque miren Esta compuerta se abre Cuando estas dos Estas dos partes Como de reloj se unen Entonces hay que usar El timing Perfecto En el que estas dos cosas se abren Está muy difícil Que lo logremos a tiempo Muy complicado Tenemos que hacerlo Un poquito desde antes Ok Yo creo que es acá ¡Llegamos! ¡Vamos! Por poquito, ¿eh? Por poquito no lo logramos Por nada Casi te come Casi Tuve mucha suerte en esa parte Y bueno Finalmente Después de 6 horas Con este reto Completamos Todos los santuarios De ser la tierza de kingdom Sin habilidades Ahí está A ver Llegamos para acá Ahí está Y me muero Ah, sí me muero Bueno XD Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ah, bueno Pero sí llego al agua, ¿no? Bien Llego al agua Menos mal Ok Vamos a venir por acá No me quiero enredar más Voy a guardar Vamos a hacerlo aquí Ok, aquí Bien Perfecto Ahí está Listo Por fin Vamos Listo, gente Pasamos Toda la introducción De ser la tierza de kingdom Sin utilizar las habilidades Al terminar todo esto Fui directamente a buscar objetos Que necesitaba Las hadas Para sobrevivir lo suficiente Timones para hacer un glitch en específico Y duplicar todos los objetos Cuando terminé Llegué directo al castillo Y por esta parte Necesitaba bajar Sin embargo No podía usar la ultramano Por lo tanto Era hora de hacer otro glitch Que es Sockling Este glitch consiste En fusionar la arma Que tienes equipada Varias veces Para aumentar el daño de la misma Pero También hace que el juego Se sobrecargue Y se comporte De una manera bastante rara Y al hacerlo varias veces Pasan estas cosas Link ¿Dónde se supone que estás? Vamos a ver si el juego Lo considera como un piso ¡Ese! ¡Vamos! Lo considero como piso Pues Link Está Un poquito XD Pero bueno No pasa nada Link Ahora por esta parte Hago de nuevo el glitch Bajo directamente Contra este centaleón Para obtener su arco Y bajo de nuevo Para el final del juego Derroto a los enemigos A los bosses también los derroté Pero me morí en el intento Sin embargo Me puse de acuerdo Con el chat Para hacer algo curioso Y es que luego de derrotar Al ejército del rey demonio Por este lado Puedes poner otra vez Un timón Y luchar Directo Contra Ganondorf Ok En teoría le voy a quitar Un montón ¿No? A ver Ahí está Esquivado Vamos Ganondorf Se rompió Vamos Toma Toma Ganondorf No te va a acercar Es que literalmente Cuando le pego a la cabeza Lo pauso Ahí está Listo Vamos Ahora voy a sacar a los clones Ok A los clones Lanzo puro rubí A punto de rubí Y los mato a todos Ok A uno Falta Falta uno Ahí está Se murió ese Vamos Le pega bastante Ahí está Le quité ya la mitad De la vida Dale 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 Hazte el canchero Ganondorf Hazte el canchero Hazte el canchero No Se me corrompió El arco Ahí está Vamos Vamos Matamos a Ganondorf Todavía falta el otro El otro Ganondorf Conseguimos la espada maestra Esta vez si podemos utilizar La espada maestra Ojo Ahí está Ganondorf Cara a cara Eh Cara a cara Aquí caemos bien ¿No? Me parece Ahí está Y listo Este está muerto Ahora por el siguiente A ver si Ahí está Llego Y listo Vamos a por el siguiente Ojo Hola ojo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ojo Pum 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 Ahí está Ese es el último Ojo que falta Vamos 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 Y por fin termino este reto Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Y ahora solamente falta la frente No me dañes el momento Ganondorf Eh Uno Dos Tres Cuatro Y muerto Ganondorf Golpe final Golpe de gracia Pum Ahí está Agárrala Link Agárrala Agárrala Mantén Agarra Agarra Vamos Vamos Y ahí está Zelda Tiers of the Kingdom Sin habilidades Si quieres ver si es posible pasarse Tiers of the Kingdom sin armas Te recomiendo que le des click al video que está apareciendo en pantalla No te olvides de suscribirte y darle click al video